Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos la marca italiana Ferrari ha anunciado un nuevo lanzamiento para este año 2020 y bueno, y como dice la pregunta acá, un nuevo híbrido, bueno como sabemos la compañía italiana con domicilio Maranello tiene programada dos novedades para este año de manera que los interrogantes ya han comenzado y con qué nos va a sorprender Ferrari bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno Ferrari sorprendió a todo el mundo el año pasado con una serie de lanzamientos que hicieron del 2019 un periodo de lo más atrejeado, pues nada menos que 5 fueron las novedades que la compañía italiana con domicilio Maranello ha presentado y se habla precisamente de los 812 GTS, F8 Spyder, F8 Tributo, SF90 Stradale y el Roma un quinteto de vehículos de altas prestaciones que darían por cerrado el capítulo de nuevas incorporaciones para los próximos años, pero no va a ser así bueno, se dice esto porque en una reciente entrevista a los del medio británico Autocar el director comercial y de marketing de Ferrari, Enrico Galiera ha confirmado que en 2020 tendrán lugar dos nuevas presentaciones programadas para la segunda mitad del año como es lógico, el ejecutivo no dio ningún nombre aunque adelantó que este par de novedades permitirán a la compañía italiana a llegar a mercados previamente no explotados como parte del objetivo Ferrari para ampliar su base de clientes bueno, un nuevo híbrido bueno, en este sentido uno podría acordarse del SUV Purosangue que la marca tiene planeado pero este modelo no va a llegar al mercado hasta el año 1022 tampoco encajaría en esta planificación a corto plazo un nuevo Hypercar porque el sucesor de la Ferrari está programado para después del citado auto todoterreno otra vía sería contemplar el renacimiento del Dino y así contar con un automóvil más asequible que el modelo Portofino aunque los planes de la marca italiana por ahora no están considerados no se sabe con qué nos va a sorprender la compañía italiana con domicilio Maranello porque por lo que habrá que esperar atentos a las fotografías que puedan enviar los espías de este medio Carandriver durante las próximas semanas tal vez se trate de un nuevo híbrido que se sitúe por debajo del SF90 Stradale o quizás una berlina de altas prestaciones en cualquier caso hay que estar atentos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao